Hoy presentamos el nuevo Peugeot 208 y vamos a empezar a destacar un poco cuáles son las grandes novedades. Primero, del punto de vista estilístico y de diseño, es la primera vez que incorporamos el nuevo emblema del León. Otro punto importante tiene que ver con la renovación de estilo y la nueva firma lumínica de la marca, que se ve reflejado a través de las tres garras delanteras y a través de las ópticas traseras, donde viene representada de forma horizontal. La firma full LED en las garras delanteras, los pasarruedas laterales que refuerzan el toque deportivo combinado con las nuevas llantas de 17 pulgadas y después elementos de identificación GT, tanto a nivel exterior como a nivel interior, donde destacamos en particular los nuevos tapizados personalizados. Otra novedad importante si nos vamos fuera de lo que es estilo y diseño, tiene que ver con la incorporación de un nuevo motor turbo. Este nuevo motor turbo es el fruto del nacimiento de Stellantis y de todas las oportunidades de sinergia que se van generando entre nuestras marcas. Los invitamos entonces a venir a conocer esta nueva gama 208 en los concesionarios Peugeot, a descubrir sobre todo esta versión GT que seguramente va a dar mucho que hablar en el mercado argentino y por supuesto a probar el nuevo motor turbo tan esperado por los clientes y tan esperado por el mercado argentino. Y la combinación de estas innovaciones o novedades en términos de estilo y también de motor y de transmisión sin duda tienen que permitir que el Peugeot 208 siga manteniendo su posición de líder en su segmento y peleando posiciones de podio en el ranking global de modelos en Argentina.